Familia, familia, no te puedes perder la super programación que tenemos para esta semana. Tenemos la trivia, ya tú sabes, fin de mes, trivia. Y en esta trivia giroscópica tenemos dos familias que van a venir a concursar. Así que no te pierdas esto que tiene el giroscopio aquí, tú sabes, por Televida, el canal católico de la familia. Y familia, 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 no está rayado el CD. Familia, arrancó este tu espacio, el giroscopio. Óyeme, hoy tenemos un mega y ultra super tema, algo que nos va a seguir ayudando a crecer en la fe. Tú sabes, aquí por el giroscopio. Tenemos una familia invitada a quienes van a compartir su testimonio con nosotros para de esta manera nosotros poder adquirir esas herramientas y de esta manera darle forma y flow con caché a nuestra vida matrimonial. Ey, 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 familia, mi ministerio. Así que no te pierdas que arrancó este tu espacio, el giroscopio. ¡Oh! Música, entrevista, testimonio y oración, contenido positivo, constructivo y divertido. Esto es para los grandes, también para los chiquitos. Si está vacío, te va lleno de gozo. Sean bienvenidos todos al giroscopio. 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 Se han bienvenido todo. Giroscopio. ¡Familia, familia, vamos allá, vamos allá! ¡Eso! Un aplauso. Muchas bendiciones. Qué alegría que estás ahí. Nosotros felices, de verdad, de que Dios siga bendiciéndonos, dándonos esa oportunidad de nosotros poder compartir las bendiciones que Él ha tenido para con cada uno de nosotros. Familia, así como les dije en el intro, hoy tenemos un matrimonio que va a compartir parte de su testimonio para de esta manera nosotros seguir creciendo en la feber, en esos momentos que Dios estuvo con ellos, que ellos creían que no, pero sí, papá Dios nunca se fue. Van a compartir cada uno de esos detallitos con nosotros y aquí, en este escenario del giroscopio, nos acompañan. Dicen por ahí que ellos son los Vargas. ¡Eso! Familia, muchas bendiciones. ¿Cómo están ustedes? Buenas noches. Felices de compartir contigo aquí esta noche. Yo de verdad súper feliz. Ustedes fueron de los asesores de la comunidad de matrimonio a la cual tengo la oportunidad de pertenecer. Yo de verdad feliz y contento de que ustedes en este hermoso día nos acompañen y compartan con nosotros esos detallitos que han podido vivir en este caminar de la mano. Familia, yo no sé si tú puedes llegar a la mano de ellos ahí en el centro. Miren cómo están ellos, familia. Yo hablaba de un caminar de la mano, pero así lo lograste. Miren cómo están las manos de ellos, familia. Y eso es detrás de cámara en vivo. Si lo ven caminando en la calle, lo van a ver de esa misma forma. Un ejemplo para nuestra sociedad, un ejemplo para nosotros como cristianos. Y aquí están ellos, los barrios. Miguelina, ¿cómo está todo? Bien, contenta cuando nos invitaron. Ah, pero ese hijo de nosotros. Así es, así es. Muy contenta de estar aquí hablando de las cosas que son parte de nuestra vida. Amén, así es. Miguelina, arranco con usted. Ese matrimonio camina bien porque él siempre ha tomado y ha tenido la última palabra. Lo que tú digas, mi amor, yo sé que sí. Entonces, Miguelina, ¿cómo inicia este proyecto de amor llamado matrimonio? Yo decía cuando veníamos pensando en qué íbamos a compartir con los amigos que nos ven en Televida, en este programa, todo comenzó con el noviazgo. Y es muy importante el noviazgo, Cándido, en este momento porque a veces los novios no se estaban dando el tiempo de conocerse. Tuvimos un noviazgo bueno nosotros dos, gracias a Dios, donde éramos muy jóvenes. Entonces, estábamos muy enfocados en estudiar y en querernos y en conocernos. Y pasábamos horas y horas. Miren qué chulería esto. Yo voy a tener que meterme mucho aquí. Familia, Miguelina acaba de decir que su inicio, su fuente fue el noviazgo. Y dijo algo muy importante, que en muchas ocasiones hay novios que no se dan el tiempo para conocerse. Y ellos, gracias a Dios, dejándose guiar, instruir por Dios, sí tomaron este tiempo de dedicación para prepararse como joven en su tiempo de juventud. Y ella utilizó dos palabras, para querernos y formarnos y estudiar. Algo muy importante, familia, que nosotros debemos de entender, que para tener un matrimonio sólido tenemos que tener un buen noviazgo. Así es. Disculpe, continúe, continúe. Y bueno, nosotros, el tiempo no nos daba, de verdad, para hablar, para conocer yo de él, el de mí, qué te gusta y qué no te gusta. Y sinceramente, de verdad, nosotros duramos cinco años de novio y puede ser que hayamos peleado, yo sé yo, dos o tres veces. Porque como que mi madre y la Abel siempre nos decían, es que el noviazgo es para quererse, no es para pelear. Uy, ay, 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 familia, familia. Otro detallito que el señor está mandando, familia. El noviazgo no es para pelear, el noviazgo es para quererse y conocerse. Escuchen esto, para quererse y conocerse. Miguelina, siga, pero tú estás chulo. Bueno, y entonces, ahí mismo, comenzando nosotros, bueno, estábamos estudiando los dos y todo esto, comenzamos y entraba un grupo de oración. Él viene de una familia, él va a decir ahorita su parte, de una familia cristiana, católica, activa, y la mía también. Entonces, gracias a Dios, porque ahí coincidimos en esa parte y eso fue muy bueno para nuestras familias porque estábamos en la misma sintonía, viviendo valores muy parecidos y no iguales. Y yo creo que el grupo de oración fue muy determinante también para vernos en otro plano, nosotros, como novios, ¿no? Y formarnos para ese momento. Desde que nosotros nos conocimos, él dice que, bueno, tú mejor, que era yo. Mira, eso fue... Y yo dije que era él. Eso fue algo mágico. Yo recuerdo como hoy, yo tenía otra novia. No éramos novia, éramos amigos, sí. Cuando la conocí, me la presentó una novia que yo tenía por el barrio. Aclara eso, que no me entiendes mal. No, 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 el señor se vale de muchas cosas para hacernos felices. Esta joven tenía 14 años y jugaba muñecas en su casa. Pero yo recuerdo que cuando me la presentaron, a mí se me engrifaron todos los pelos y yo dije, esa es. Bendito sea Dios. Familia. Esa es. Familia. Familia, miren, ey, uno se está riendo, uno se está riendo, pero es así. Cuando el mismo Dios prepara las cosas, las cosas fluyen. Podemos, mira, que algo que mencionaba Miguelina era de lo del grupo de oración. Familia, miren, cuando nosotros estamos en las cosas de Dios, Dios nos revela sus detalles y nosotros podemos sentirlos. Totalmente. Sentir todo eso, pero esas cosas se dan, así como ellos decían, cuando nosotros estamos caminando en las cosas de Dios. Cuando estamos viviendo en una comunidad, un grupo de oración, pastoral, juvenil, donde sea, pero con Dios. Con Dios. Muy importante. Familia, se le engrifaron los pelos. Continúe. Y la verdad es que a pesar de su juventud, de esa ternura que se reflejaba en toda ella, pues yo siempre pensé que esa era, esa sería la compañera de vida con la que yo siempre soñé. Y iniciamos una amistad de apenas un año, un año más o menos así, observándonos un poquito más de cerca, ¿verdad que sí? Y entonces ya a los 15 años iniciamos una relación de noviazgo, un tiempo muy bien aprovechado, como ella dijo, donde comenzamos a, no solo a conocernos, sino también a prepararnos, porque los dos veíamos muy claro, ¿no? Que el camino por seguir sería muy largo. Familia, muy, muy, muy importante esto. Miren, ellos nos están hablando de una edad donde cada uno de nosotros cargamos una mochila llena de sueños. Llena de sueños. A los 15 años todos tenemos tantos y tantos planes dentro de la cabeza, dentro del corazón. Pero qué hermoso es saber lo que se quiere a los 15 años, que es muy importante esto. Miren, miren como él, como él dice, queríamos, o sea, empezamos algo que sabíamos que iba a ser largo. Empezamos un caminar que se sabía que iba a ser largo eterno para la gloria de Dios. Iniciaron un noviazgo joven y con esto queremos decirle a la sociedad, a todos los jóvenes, que sí se puede cuando estamos ubicados, cuando estamos bien ubicados, cuando sabemos lo que queremos. Y sobre todo, cuando le damos esa oportunidad y ese espacio a nuestro creador dentro de nuestra relación. Así es, es verdad. Y una cosa muy importante, nosotros, ni de novio ni de casado, gracias a Dios, nunca como que hablamos de terminar, ni de divorciarnos, mucho menos, porque hay cosas en la vida de un matrimonio y una familia que nunca se deben de decir, si no se van a decir. Dios mío, familia, familia. Y la verdad que no, nunca nos lo planteamos, sino que era novio para siempre y casado para siempre. O sea, no había como que otra opción en nuestra vida ni otra posibilidad, de verdad que sí. No quiero decir que no hemos tenido en el camino caídas, claro que sí, igual que todo el mundo. Pero aún en esos momentos, y es una cosa que para nosotros es una fortaleza, aún en los momentos en que tuvimos una vez una crisis grandísima, aún en esos momentos tan duros, nosotros nunca dejamos de querernos como personas. Podríamos estar bravos con el personaje, con el esposo, con la esposa, pero no con la persona. Familia, esto que acaba de compartir nuestra hermana Miguelina, muy, muy, muy importante. Podemos sentirnos guapos con el personaje, ¿verdad? ¿Así es? Sí. O sea, el esposo. Pero no con la persona. Ahora, la persona, ni amado ese regalo de Dios, no puede haber un piquete mayor. Bendito sea Dios. Ni tratarlo, ni dañarlo, ni él a mí. Porque, bueno, si nosotros sabemos, como cristianos que somos, que cuando yo lo amo a él y él me ama a mí, estamos amando al cuerpo de Cristo, yo no puedo dañar al cuerpo de Cristo. Bendito sea Dios, familia. Familia. Tremendo, tremendo. Familia, vamos. Guau, esto está bueno, esto está bueno. Familia, vamos a pasar a este segmento, el santo joven. Angie Reyes viene con nosotros a compartir este segmento. Así que, prepara tu corazón. Mira todo lo que el Señor está diciendo por medio de este matrimonio. Y ahora continúa dándonos más. Así que, veamos. Hola, ¿qué tal, familia? ¿Cómo están? Bendiciones para cada uno de ustedes. Hoy te vengo a hablar de la vida de San Agustín. San Agustín nació el 13 de noviembre del año 354 después de Cristo. Fue un teólogo cristiano. San Agustín, el principio de su vida, no la vivió muy ordenada y eso es lo que lo caracteriza. Dice una frase, Dios escribe derecho en líneas torcidas. Y ese es el ejemplo que nos viene a dar San Agustín. San Agustín, hijo de Patricio Aurelio y de Santa Mónica. Cabe destacar la participación de la madre en todo lo que los hijos vamos a hacer. Su madre fue quien dio rodillas para la conversión de su hijo, ya que su hijo vivió una vida sin Cristo. Vamos a resumirla así. Pero, como le dije, Dios conoce el propósito de todo. Dios había visto ya San Agustín para que hoy lo pudiéramos llamar San Agustín, el doctor de la iglesia. San Agustín tuvo su conversión por medio del obispo Ambrosio y realmente fue algo muy impactante. O sea, porque como dije, venía de no estar en la cosa de Dios. De no estar en nada, realmente. O sea, una cosa realmente increíble. O sea, al final de todo, se convirtió, recibió su bautismo, su confirmación, su eucaristía y poco después su matrimonio. Entonces, realmente la exhortación que hoy tenemos es que nunca es tarde para seguir a Jesucristo. Pasamos contigo. Eso, bendito sea Dios. Familia, estos detallitos que Angie comparte con nosotros valen más de lo que cualquiera podría imaginar. San Agustín, doctor de nuestra iglesia católica. Familia, así como decía Angie, viene con una historia y en sus inicios no estaba en las cosas de Dios. Así que demos este espacio a nuestro creador. Abramos nuestro corazón para que sea él quien ordene y reorganice nuestro llamado. Familia, el Señor te llamó a ti, me llamó a mí, así que vamos por más. Y oye, 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 me están llamando, me están llamando, me están llamando. Aló, me están llamando a la pausa. No te muevas, familia, que seguimos en este espacio, El Giroscopio. Ey, venimos con más luego de la pausa. Estar soltero no significa andar por ahí sin propósito y con cara de amargado. Nosotros somos Kismerly y Ricardo de Noviazgo 3D. Y se puede vivir una soltería con propósito. Y para vivirla, te recomendamos una serie de pasos. Lo primero es que aproveches este momento, esta etapa, para descubrir cuál es tu vocación. Ese llamado, ese sueño de Dios para ti que te va a hacer feliz. Puede ser a la vida consagrada, al matrimonio o incluso a la orden sacerdotal. Pero utilizar este momento de oración y discernimiento de, Señor, ¿qué quieres de mí? ¿A qué me llamas? ¿A dónde piensas conmigo? Algo que va muy de la mano también es que puedes conocerte a ti mismo. Puedes comenzar a saber qué sientes, cómo reaccionas, cuáles son las cosas que te gustan. Pero también puedes dedicarte tiempo para estar, para conocerte mejor, para ir a un retiro, para ir a diferentes actividades y saber más quién soy, pero también hacia dónde voy, qué quiero lograr, hacia dónde va mi vida. Mi vida va de la mano de una persona que tal vez Dios tenga para mí, o va de la mano tal vez con el camino vocacional del orden sacerdotal, como dice que es Merle. Entonces, es bueno saber y conocerse a sí mismo. Un siguiente paso que te recomendamos es vivir esta etapa. Basta de lágrimas, basta de estar con la cabeza para abajo, de que, ay, estoy soltero, Dios mío, qué tristeza. Vive esta etapa feliz. Es decir, dedica tiempo a tu salida, a estar al cine. No importa que estés solo, no importa lo que la gente va a decir. Sí importa lo que sientes. Vive esta etapa con tus amigos, con tus familias, pero vive feliz. Si quieres tener un matrimonio algún día, ¿qué esperas de esta persona? Es muy importante que tú dictes para ti mismo cuáles son los requisitos que esperas de esta persona, que necesitas que tenga esa persona, cuál es el modelo que quieres. Y no es algo malo, no es algo que te haga sentir como que tú eres súper exigente, sino que simplemente tú sepas cuáles son las cualidades que esa persona debe tener. Y no solamente materiales, no solamente que tenga un car, no solamente que tenga dinero, no solamente que haya terminado la universidad o cualquier otro logro humano, sino también espiritual. ¿Cómo es esa persona? ¿Ama a Dios? ¿Esa persona va a la iglesia? ¿Esa persona está dispuesta a vivir de la manera que yo vivo? Y ya por último, y no menos importante, te recomendamos a que ores por esa persona, por ese futuro novio, por esa futura esposa, si sientes que es la vocación a la que Dios te llama, pidiéndole a Dios que tu corazón sea el que necesita a esa persona para llegar al cielo y que a la vez el corazón de esa persona se vaya preparando también para cuando estén juntos, lleguen al cielo, a este camino, a esta vocación que Dios le tiene planeado. Es importante entonces que vivas una soltería feliz. Nosotros somos Ricardo y Kesmarly de Noviazgo 3D. Y pedimos a Jesús, María y José que intercedan por nosotros y por ustedes. Familia, familia, siempre aportando un poquito. Este es uno de los segmentos de tu espacio, el giroscopio, noviazgo 3D. Hablar de, miren, esto me acordaba bastante a mi juventud. Tenía muchos amigos y amigas que decían, ¡Ay, tengo mucho tiempo solo! ¡Tengo mucho tiempo sola! ¡Ahí tengo que buscarme un novio y tengo que buscarme una novia! O sea, y eso se daba cuando yo estaba muchacho de que tenía amiguitos, amiguitas que no podían estar solos. Aquí nuestros hermanitos de Noviazgo 3D compartieron unos tips muy importantes, algo que nos va a ayudar a cada uno de nosotros a vivir este caminar junto con nuestro Señor. Familia, volvemos aquí a compartir parte del testimonio de los Vargas que en este hermoso día nos acompañan. Y, espérense, antes de hoy, 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 vamos a recibir llamadas. Tenemos un ministerio muy especial por ahí que nos acompaña y viene con buena música. Así que ustedes saben, los teléfonos los van a poner por ahí. Mírenlo ahí. Ya ustedes saben. Así que actívense, apoyen y denos su llamadita. Vamos allá. Comandante. Israel, vamos. Seguimos. Bueno, pues, luego de ese hermoso periodo, ¿no? De lo que fue, en primer lugar, el inicio del noviazgo, ese tiempo que, como dijimos, ¿no? Que aprovechamos tanto, donde nos preparamos para el momento tan esperado de la boda, cuando Dios... Claro, hey, nos preparamos para el momento tan esperado de la boda. Bendito sea Dios. Y lo hicimos cuando nos sentimos que estábamos preparados, que estábamos listos y que sabíamos que Dios podría bendecir esa unión tan deseada y tan esperada. La verdad es que fueron unos años, en principio, maravillosos. Nos casamos por la ley y por la iglesia. Nos casamos por la ley y por la iglesia desde el primer día, como se usa a la usanza de nuestros padres, ¿no? De entonces que siempre, bueno, pues, soñaron, ¿no? Con una boda por la iglesia. Claro. Y, lógicamente, eso no podía faltar. Y después de un tiempo, bueno, pues, ya, lógicamente, los años, quizás, dejaron alguna marca, algunas huellas tan deseadas en el matrimonio, pero Dios nunca nos abandonó. Y en ese momento... Pero, ¿cómo es que suerte, Israele? ¿Cómo una huella no tan deseada? ¿Cómo así? Bueno, que siempre, bueno, ya, 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 ya llegaron los hijos, tú sabes, ya, ya el día a día, las rutinas, se complicaba la cosa, se complicaba la cosa. Pero ahí vino un enviado del Señor que nos invitó a vivir una experiencia muy especial. Familia, oigan, este chico. Ay, 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 ay. Siga, siga, siga. Un amigo muy querido que la cargó a ella cuando es pequeña, ¿eh? Dicho sea de paso. Ay, hombre, si tú estás viendo, me vas a matar. Ay, sí. Y la verdad es que Dios se valió de él y él se acercó más a mí primero a invitarme a vivir la experiencia del fin de semana de encuentro matrimonial. Dicho sea Dios. Miguelín estaba viviendo en ese momento un momento muy difícil por la pérdida de su madre y estaba un poco rebelde. Estaba brava. Pero nada, en medio de una crisis gripal como la que estamos pasando ahora, nos llegó el fin de semana y ella se agarraba de la gripe para decir que no podía ir a vivir ese fin de semana. Pero no era necesario que nosotros estábamos. Y que no lo necesitábamos. Oye. Oye, bueno, pero nada, Dios me dio fuerza para insistir y la llevé casi ahí un poquito así como indecisa, pero llegó y vivió, desde que llegó a la casa de retiro, fue una experiencia inolvidable y ella ya a partir de ahí se entregó y se decidió hasta el día de hoy a servir. No, no, no. Hace casi 30 años ya. Familia, oigan esto. Nosotros, o sea, mi esposa y yo somos parte de una comunidad también de encuentro para gloria a nuestro Señor Jesucristo. Ustedes, cuando tuvimos nuestro fin de semana, ustedes estuvieron presentes, compartieron su testimonio de vida, han sido asesores de nuestro matrimonio, de nuestra comunidad. Familia, y esto surge con un, yo no quiero oír de Miguelín en un momento, pero los planes de Dios son perfectos. El Señor nos prepara, nos capacita, nos forma para dar un poquito más. Y así como decía Angie en El Santo Joven, el Señor nos llamó antes, aún nosotros no sabíamos. O sea, usted iba para el fin de semana, aunque usted decía que no. Y el Señor tenía todo preparado y aún tienen 30 años, ¿verdad? Que hicimos el fin de semana, tenemos 43 años descasados, 5 años de amores. Debo decir que, de verdad, con todo mi corazón y con toda mi sinceridad que me caracteriza, que me siento emocionada cuando lo veo a él, que me emociona saber que es viernes, que lo vamos a juntar a tomar una copita de vino. Pamela, yo voy a decir algo, yo voy a decir algo ahora en la cámara. Pamela, miren, mientras estábamos en el camerino, esto ni ellos lo saben. Oigan, a él empezaba, o sea, ya la maquillaron primero y luego están Israel. Y ella lo miraba y se molía anda a los labios así, yo lo miraba así, digo, ¿y en serio? O sea, y después le dice, mi amor, este botón, no, pero, o sea, algo, algo, miren, ella lo está diciendo y no es mentira. Yo no tenía por qué decir nada de esto, pero salió, salió. Familia, así mismo, ella se ve enamoradita de su pareja como en el principio. Y les dije al inicio, eh, camarógrafo, un buen cámarle la mano ahí. Por eso, porque inmediatamente se sentaron ahí, él fue y buscó la mano de su muchachora y le agarró. Familia, y eso es detrás de cámara, así como se lo dije al inicio, durante y cuando nos vemos en cualquier encuentro por ahí. Familia, así mismo, ellos son dos tortolitos. Y viven, son un ejemplo, son un ejemplo para la sociedad, para nosotros, viven sirviendo. Ustedes no se imaginan todo lo que esa gente ha hecho hoy, aún están aquí, lo que va después de este programa. O sea, ustedes no se imaginan cómo, cómo el Señor llama y Él les organiza el mismo, Él mismo les organiza el tiempo para ellos seguir dando un poquito más. Amén, a ti mismo, es verdad. Y bueno, cosas que Israel siempre dice, que me gustaría que tú lo dijeras, o sea, del diálogo. Nosotros, la verdad, dialogamos muchísimo ahí, desde antes del encuentro. Y bueno, hemos seguido ya con otras técnicas y otras cosas, pero sí, hemos siempre dialogado muchísimo. La diferencia ha sido que a través del encuentro matrimonial hemos aprendido a dialogar en base a sentimientos. ¡Uf! Un método de diálogo. Yo te vi que sorprendiéndome, pero yo sé. Un método de diálogo muy efectivo y que nos ha dejado, sin duda, muchos beneficios, ¿no? Que nos ha ayudado muchísimo y con el cual, bueno, pues hemos aprendido hasta cómo pelear. ¡Uf! Porque, bueno, da su peleadita, hay que pelear de vez en cuando. Para reconciliarnos, ¿verdad? Que sí, y disfrutar luego. Y disfrutarlo en la reconciliación. Poder celebrar la reconciliación. A los cinco minutos, no hay que darle mucha larga a eso. No, no, no. Como que no tengo maldito. Mira, Miguelina, ¿cuánto no parecemos? A mí se me olvidó. ¿Y por qué estamos peleando? Perdón, ¿pero fui yo la que falté? Tranquila, mi amor, no le pares. Tranquila, tranquila. Sí, sí. Gracias, señor. Ey, y el señor se la luce porque siempre en los matrimonios hay uno olvidadizo. Hay un olvidadizo, que eso es clave, es parte del balance. Familia, miren, ellos acaban de decir algo muy importante. Hablan de la vivencia. Miren, no solamente es visitar la misa. Luego de que usted da el paso de valientes, de vivir la vida, viviendo este sacramento del matrimonio, es muy importante que también como matrimonio nosotros podamos vivir y servir en una comunidad. Ellos dijeron que vivieron el fin de semana con nuestros hermanos de encuentro matrimonial mundial, ¿verdad? Sí. Entonces, muy importante, familia, que nosotros como matrimonios podamos darnos esta oportunidad. Familia, y no nos vamos a arrepentir de lo vivido ahí. Porque esto nos... Miren, ellos estaban diciendo, mira, nosotros peleamos porque es normal, no somos iguales. Peleamos, pero a los cinco minutos eso se va. Tenemos técnicas, hablaba nuestro hermano, de diálogo mezcladito con el sentimiento. Entonces, es algo muy importante, cosas que ellos han ido aprendiendo dentro de la comunidad matrimonial. Así que, muy importante, le exhortamos a todos los que están casados, los que están viviendo el matrimonio, aún no estén casados por la iglesia, tranquilos, que aquí los vamos a ayudar, les vamos a dar ese empujoncito para que puedan vivir este asunto como manda Dios. Amén. Amén. Disculpenme, ya tú sabes, no es que estoy pidiendo un fiao por ahí a la gente del encuentro. Lo que pasa es que lo bueno hay que compartir. Hay que compartir. Hay que compartir. Hay que compartir. Bueno, hay que hablar también de la oración, que ha sido muy importante para nosotros. Rezamos mucho. Sí, todo el tiempo. Todo el tiempo rezamos. Y creo que eso ha sido muy importante para nosotros. Dios es parte total de nuestra vida de esposos y de nuestra vida de familia también. Bendito sea Dios. Familia, ey, ey. La oración, punto clave, punto clave, punto clave en la vida de todos los cristianos. Familia, miren, esto le falta un chismán. Vamos a una pausita, pero que no se te olvide que cerramos diciendo esto. La oración es algo muy importante para la vida de nosotros como cristianos, y más si estamos viviendo de la mano de Dios el matrimonio. Amén. Familia, les decía hace un ratito que teníamos un ministerio de lo chévere. como invitado. Hoy nos acompaña nuestra amiga y hermana, Rochini Vera. Rochi, ¿cómo te sientes? Bien, gracias a Dios. Feliz de estar aquí. Ey, feliz de amonos. Miren, familia, ustedes no se imaginan desde cuándo es de esta invitación, pero Dios permitió que sea en este hermoso día. El tiempo de Dios es perfecto. Eso es lo que yo siempre digo. Rochini, lanzaste un video tremendo, un audiovisual pasado de liga. Para la gloria de Dios. Esa es una que te doy. Ahora, dentro de esta canción hay algo muy diferente a lo anterior. Rochini, háblanos de esto. ¿No vamos a quedar en esta línea? Porque esto yo lo veo bien ungido, bien espiritual. Oriéntanos con esto. Tú sabes que esta canción la teníamos lista desde hace mucho tiempo, pero como tú acabas de decir, el tiempo de Dios es perfecto. Fue una canción que Jarek y yo comenzamos a escribir el año pasado. Comenzamos a escribirla. Iniciamos, pero después que llegó la pandemia como que la paramos. Y después yo le dije, yo creo que podemos continuar con la canción. Él escribió la primera parte. Yo dije, déjame escribir la última parte. Sí, porque tú sabes que Jarek es mi arreglista. Claro, como debe de ser. Entonces, le digo, déjame escribir la última parte. Terminamos la canción, la grabamos. Aunque fueron esos momentos así, fueron también momentos de mucha reflexión. donde el Señor nos presentaba. Gracias a Dios, el Señor siempre se manifiesta grandemente con Jarek. En cuanto a las letras de las canciones. Esa persona muy, muy de Espíritu Santo. Sí, sí, full, full. Amigo personal. Y en cuanto a mí, siempre he dicho que a las canciones me gusta darle como ese toque de que tengan como una secuencia. Y siempre digo, el que ha escuchado a ti, te alabo. Se escucha. Tú llegaste a mi vida a darle color. Entonces, ahora tú eres mi amor. Ya no veo mi vida sin ti. Tú ve, como que hay una secuencia donde yo le muestro a Dios y le expreso todo lo que Él ha hecho en mi vida desde que llegó. Familia, Rochini Veras, ella va a interpretar esta hermosa alabanza. Pero antes de ello, quisiera decirte lo siguiente. Mira, Rochini, en su cuenta de Instagram, cada sábado, cada sábado que puede, por cierto. Sí, sí, sí. Saca un momentito de oración en un live. Sí. Me gusta esto, que siempre te has mantenido en esto, ¿no? Familia, miren. Déjame ver cómo lo organizo. Familia, miren. Muchos en el tiempo de la pandemia estaban haciendo live por, se puso de moda. La pandemia fue que comenzó. Sí, sí, pero se puso de moda. Sí. Pero tú continuaste con el proyecto. Aquí era que quería llegar. Realmente. Aquí era que quería llegar. Muchos lo vieron como un momento pasivo de, ah, del momento, vamos a hacer un live. Sí. Pero tú has continuado orando, hablando del mensaje de Dios en estos live. Familia, muy importante. Decidí hacer como un programita ahí para continuar. Tú sabes, hablando sobre la palabra de Dios. Y no vuelva a decirme programita. Ah. Porque es de Dios. Esos son cosas de Dios. Así que son programas completos. Así mismo. Son cosas de Dios donde se invoca la presencia del Espíritu Santo. Amén. Donde se lee la palabra. Donde se desglosa un mensaje de Dios. Y sobre todo, también, se ora y se canta. Rochini. Exacto. Eso no falta. Canta, 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 canta. Familia, Rochini viene con música aquí en el giroscopio. Y a mí me gustan estos ministerios, pero sí me quedo de público aquí mismo. Rochini, el escenario es suyo. Aquí en el giroscopio. Gracias. Ya no veo mi vida sin ti. Llegaste tú y todo cambió. Ahora ya mi mundo no es gris. Porque tú le has dado color. Tú eres mi anhelo y mi salvación. Hay algo dentro de mi corazón. Que está fluyendo en mi interior. Yo quiero alabarte y entregarte lo que soy. Oh, mi Jesús. Tú eres mi amor. Tú eres mi amor. Tú eres mi amor. Tú eres mi amor. Me liberaste, tú me sanaste, tú me cambiaste, nueva vida tengo. Me renovaste, siempre me amaste, tú me elegiste, hoy nací de nuevo. Me liberaste, tú me sanaste, tú me cambiaste, nueva vida tengo. Me renovaste, siempre me amaste. Tú eres mi amor. Hay algo dentro de mi corazón que está fluyendo en mi interior. Yo quiero alabarte y entregarte lo que soy. Oh, mi Jesús. Tú eres mi amor. 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 Mi único salvador Hay algo dentro de mi corazón Que está fluyendo en mi interior Yo quiero alabarte y entregarte lo que soy Oh mi Jesús Tú eres mi amor Tú eres mi amor La princesa Rochini Jason Núñez produce Jarek Rosa Tú eres mi amor Arrancó el programa de crecimiento en la fe Con temas de interés para usted y para usted Palabras de vida que alegran el corazón Con música, entrevista, testimonio y oración Contenido positivo, constructivo y divertido Esto es para los grandes, también para los chiquitos Si está vacío, te va lleno de cosas Familia, qué bueno, qué bueno que estás ahí Así dice una canción Continuando en este tu espacio, el giroscopio Hoy con un testimonio hermoso Un matrimonio hermoso Con un mensaje hermoso Dándole la gloria al todopoderoso Bendito sea Dios Hoy nos acompañan los Vargas Hermanos Espérense, antes de cerrar el testimonio Vamos de un anuncito chévere De algo de nosotros Estábamos en un paso por mi familia Y este año Le decía yo a mi esposa Digo, wow Este año sí está duro Porque hay más trabajo que nunca En años anteriores Pensábamos en una sola actividad Ahora es un mes entero Háblame, háblame de esto Háblenos de esto Bueno, pues muy contentos Tenemos cuatro o cinco meses trabajando Ya no lo vemos como tú dices Como un solo caminata Sino como sumando pasos A través de varias actividades Escuchen eso Sumando pasos Sumando pasos Muy bien Así es Hoy estábamos en el play Ahora mismo ya pasó Creo Estábamos en eso En el lanzamiento del juego del ISEI Y creo que los leones eran No importa, no importa Liceio Estábamos allá Bien Mañana Tenemos entonces Mañana es jueves Tenemos el concierto Con el grupo Alfareros Bendito sea Dios Que se llama Así la alegría del amor Así que a las ocho de la noche Mañana sintonicen este mismo canal Ya ustedes saben Para no perderse alfareros con nosotros El viernes tenemos el rosario virtual Rosario muy bello Dedicado a la Virgen de la Altagracia Y todo lo que ha sido este año Año de San José De la familia, el matrimonio Todo eso Entonces tenemos el sábado El simposio Si usted no se ha inscrito Está todavía a tiempo Familia Jóvenes Militantes del señor Batay Así que ya ustedes saben Inscríbanse De nueve a una ¿Tú te acuerdas de uno de los temas? Por lo menos Sí, bueno, claro Bueno, uno de los temas Tiene que ver con La construcción de una familia sana Saludable Que la va a dar Salvador Gómez Es el último tema Va a haber un testimonio de una familia Son tres temas Uno que tiene que ver con familia Y política Y otro que tiene que ver La familia en el magisterio De Papa Francisco Familia Si no Así que Incríbase ¿Y cómo podemos inscribirlo? Bueno, nos podemos inscribir Llamando aquí mismo Puede ser O pueden llamarnos a nosotros Claro que sí Anoten el teléfono 809 809 Sigan 763 763 2178 2178 O llegue directamente Al colegio San Francisco de Asís Serafín Serafín de Asís Serafín de Asís De nueve a una de la tarde O sea que está por la privada Por ahí, ¿verdad? Correctamente Lo que era la privada antes Que ahora tiene otro nombre Pero la privada de siempre Eso Eso Familia Vamos a cerrar de una vez El testimonio ¿Qué cosas podemos decir A los matrimonios Para nosotros Llegar a vivir Algo así hermosito Como lo de ustedes? Bueno La primera recomendación Es que Luchen por mantener siempre A Dios Como centro de sus vidas Y de sus familias Que nunca falte una oración En su hogar Que sus hijos aprendan Con el ejemplo de ustedes La importancia de esa oración Pero que no se descuiden Que entiendan Que siempre la principal prioridad Tiene que ser La relación con su pareja Con su esposa Su esposo Esa es nuestra principal Reconversión Oren por sus hijos No se cansen De orar por sus hijos Aunque estén casados Usted no termina de ser padre Hasta que usted no se muere Así que cuiden sus hijos No se cansen No se desesperen Construyan familias sanas Que es posible en este tiempo Claro que sí Vivan esos valores Amense mucho Quieran a sus hijos No lo desesperen No desesperen a su esposo Ni a su esposa Quiera lo respete Lo ame Lo admíre Porque ahí está Dios Bendito sea Dios Familia vamos a orar Por esto que ellos han dicho Vamos a ponernos de pie Ahí invitaron A nuestra hermana Rochini Quien a nivel ministerial Estuvo acompañándonos A nosotros En este hermoso día La mujer en el medio Como dicen Familia ya desde su casita Póngase la mano en la frente Y diga con nosotros En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Amantísimo Dios Y Padre nuestro Te damos las gracias Bendito Jesús Por esta oportunidad Que nos das De como familia Poder hablar De la familia Poder llevar un mensaje A esos hogares Un mensaje Que tú has enviado Por cada uno de nosotros Damos las gracias Bendito Dios Por este matrimonio Los Vargas Quienes en esta ocasión Nos acompañan Compartiendo su testimonio Compartiendo cada paso Que han dado De tu mano Jesús Para de esta manera Mostrarnos A los demás matrimonios Que de tu mano Y contigo Si se puede llevar Un matrimonio Sano Saludable Y sobre todo Lleno de amor Damos las gracias Por cada uno de estos Ministerios jóvenes Así como Rochini Jóvenes que dicen Que si A tu llamado Bendito Dios Llevando un mensaje Que tú has puesto En sus corazones Damos gracias Por ellos también A la vez Bendito Dios Presentarte cada uno De los matrimonios Oramos por los matrimonios Oramos Bendito Dios Por esta hermosa actividad Un paso por mi familia Quienes en este año Han decidido hacerlo Paso a paso Bendito Jesús De tu mano Con conciertos Simposios Charlas y demás Por eso queremos pedirte Bendito Jesús Y mira como ellos Hacen presencia En actos multitudinarios Como un juego De béisbol Algo sencillo Pero en medio De todo esto Ellos Van siendo luz Diciendo Que si Con la familia Se puede Lograr Una mejor sociedad Todo esto Bendito Dios Te lo queremos presentar Te lo queremos pedir Bajo la intercesión De nuestra madre María Jesús En tu nombre Tú que vives y reinas Por los siglos De los siglos Amén Amén Familia mil gracias De verdad Por la oportunidad Gracias Rochini Gracias por acompañarnos Y a ustedes Que están ahí en casita Miren 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 No dejen De orar Por ellos No dejen De orar Por ellos Incluyan al Caluito Ustedes saben Él por él también Familia Muchas bendiciones Y hasta aquí Este es su espacio El giroscopio Amén Adiós Arrancó el programa De crecimiento en la fe Con temas de interés Para usted Y para usted Palabras de vida Que alegran el corazón Con música, entrevista Testimonio y oración Contenidos positivos Constructivos y divertidos Esto es para los grandes También para los chiquitos Si está vacío Te va lleno de gozo Sean bienvenidos todos Al giroscopio Minoscopio 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 Minoscopio